Dos vicios Que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo Y las ancas de una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo Me pierden unas caderas A un cuapo nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borrara El puste de una montura Y que no usara una dama A un cuapo nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borrara El puste de una montura Y que no usara A un cuapo nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera Cuando me muera quisiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borrara El puste de una montura Y que no usara Y que no usara una dama A un cuapo nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera Cuando me muera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borrara El puste de una montura Y que no usara una dama A un cuapo nunca le fallo Y a un cuapo nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borrara El puste de una montura Y que no usara una dama Y así ya después de muerto Y el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Y que no usara una dama Y así ya después de muerto Y el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Y que no usara una dama A un cuapo nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borrara El puste de una montura Y que no usara una dama A un cuapo nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borrara El puste de una montura Y que no usara una dama lo que quiera Cuando me muera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borrara El puste de una montura Y que no usara una dama lo que quiera Cuando me muera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borrara Que con mi cuero Y que con mi cuero borrara